El contrabando fue el peor enemigo de la industria de Chukisaca, según la CAINCO. Sus ejecutivos aseguran que se siente la desaceleración de la economía en estas fiestas de fin de año, debido al poco movimiento económico que se estaría generando en la región. A nivel central creemos, en definitiva, que no se ha tenido la respuesta que hubiéramos esperado y que había, a través de documentos, de compromisos verbales, de reuniones varias, referencias respecto al contrabando, por ejemplo, pese a ser uno de los departamentos que ha conformado este comité a nivel nacional, liderado incluso por el viceministro de lucha contra el contrabando, las políticas casi nulas, por no ser tan pesimistas, no se tiene ningún tipo de control, el contrabando sigue ingresando con mucha fuerza y no se puede realmente, a través del municipio, o a través del departamento cortar este tipo de males. El crecimiento económico realmente minúsculo, no se podría esperar algo diferente, no se siente un ambiente navideño para fin de gestión y creemos aún que no ha habido una recuperación significativa por parte de las empresas, ha sido muy difícil ver un incremento salarial que no está acorde o correlativo a esta inflación de la presente gestión y bueno, se han tenido que luchar con varios sectores contra el incremento posible, incremento al consumo específico, aspectos que realmente estarían perjudicando y fulminando, en todo caso, la actividad de empresas industriales y las principales para nuestro departamento. El Mañanero El Mañanero El Mañanero Gracias por ver el video.